Yo, 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 yo Y se lo damos en Yo veo el Scarface que no tiene la cara cortada Pero como un buen hombre solo pago doble o nada Yo vine a rapearte en la cara A ver si esa moneda puede respaldar tus ganas Tus ganas sudaba, no tenía nada Pero sabía lo que buscaba, lo que importaba Donde estaba ese relieve, el pobre nene No subjetivaba, pana No subjetivaba nada, solo tenía su top ten Pensando quién aparta entre sus aportes Yo voy a dar el doble, solo estoy arriba de mi dolor Y mi dolor no es un cofre No es un cofre, voy a dar el doble No siendo un doble, siendo un resorte Si subo yo, subo él el top ten No el trote, el que te hizo el enroque Show, 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 no haces nada Tú das el doble, yo lo mismo de siempre Doberman, show, lo voy a sacar Y si es que yo quiera Son unos parguelas, no me pueden matar Ni de escapar, hermano, quería rap buena Pues moja llega y te pegas de ventana Hermano, así es como se tira, como bien suena Así que tú estás dentro, pero bien fuera Yo no estoy fuera, me falta madera Pero me sobra cera, puta, tú que te esperas Si eres un parguela Tiro del barco a la puta y enciendo la vela Última Estos chavales no saben de escuela La yaya tiene alzheimer, son secuelas ¿Quién no corre, vuela? Pero si no hay bombo, a capela Tiempo, fuerte, ruido Cambio de voce y es cuando quiera Ataca el primero, lleno de chelera Ponga el tenencia y me cago en el marketing Te he echado un aplauso Yo, 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 yo Yo empiezo yo, me enciendo el cigarro Empiezo yo, hago muñecos de barro Noche que me como el tarro Pero a un amor me amarro Vamos a darle dos hermanos O sigo, o sigo Lo hacemos tranquilos I need el mono y sin testigos Sin testigos, no hay nadie fuera Al sigilo, hermanos, somos panteras Vamos a matar a quienes, quienes quieran No hay una vida para larga entera Te vas para afuera, te vas para afuera No porque quiera yo, sino porque ellos no quieran Hermano, el mejor de la era No tengo disparos, pero esta es la guerra Yo también de pequeño hacía muñecas de barro Pero las destruía Muñecas de mármol Y yo, sigo rapeando Yo, las semillas de una flor Siendo un árbol Siendo un árbol Pero no pierdo por eso Yo puedo crear esto que son halos Son halos, son vocablos Si me confundo, puedo dogmatizarlo Puedo dogmatizarlo porque en este vocablo De mi boca hablo Salió el diablo Soy el pecador y el creador de milagros Conversación no entablo Yeah, esa mierda no la compro Conversador con el diablo, nunca apostol Por eso, por esto, aposto Nosotros, subí el trono La vela se fue para el fondo ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido, chavales! ¡Un poquito de ruido! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, jurado Ahí, justo ahí, ahí, ahí Esa es 10 céntimos, creo Jurado, a mi izquierda MHD Rivero, a mi derecha TMS y me cago en el marketing En tres, en dos, en uno ¡Pasa en MHD Rivero! ¡Fuerazo para TMS! ¡Me cago en el marketing!